pero el 6 de agosto que pasó fue la fundación de FAC cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada instauró un campamento militar al que llamaron Nuestra Señora de la Esperanza sitio que en la actualidad se conoce como el Chorro de Quevedo el segundo momento fue la fundación jurídica o sea que pasó igual que Nocaña fue la fundación jurídica el 27 de abril de 1539 cuando se cumplió con todos los requerimientos burocráticos exigidos por los mandos españoles para el reconocimiento de una ciudad este se dio en Bogotá cuando a los 450 años que cuando se debía celebrar si el 6 de agosto que era la fundación de FAC o el 27 de abril que era la fundación de una ciudad con todos los protocolos se ganó el 6 de agosto todavía celebramos en Bogotá el 6 de agosto por la misma época que fue una coincidencia histórica muy muy grande pues que en un continente nuevo de pronto una persona que viene del sur otra que viene por Reo Magdalena y la otra que viene por el Oriente con el Meta llegue casi al mismo tiempo a la meseta donde están los muiscas eso fue una coincidencia pues bastante extraña eso ahí empezaron ellos decidieron salir a buscar que el rey les dijera cómo se distribuía eso cómo hacían porque todos se sintieron con derechos los tres querían un pedacito de cada cosa y Gonzalo Jiménez de Quesada pues ese era el primero que ha llegado había fundado la ciudad y demás entonces pero los tres muy amigablemente dijeron bueno entonces vamos que el rey resuelva cuál va a cuál se va a pues cómo a quién le va a corresponder el nuevo reino o sea Santa Fe y lo que se había descubierto ellos llegaron entonces a Cartagena llegaron los tres con todos los soldados que venían llegaron a Cartagena para irse para España y empieza el comentario que habían descubierto que habían visto que había oro que había piedras preciosas que había un cacique que se bañaba en una laguna o sea todas esas cosas y que había un dorado y que habían todas esas cosas que traían ellos de lo que había pasado y todas las experiencias que habían tenido y que no quedaba tan lejos como el Perú porque todos sabían que en el Perú había oro pero había un viaje también supremamente largo y que este sitio estaba en la mitad entre el Perú y Santa Marta Cartagena entonces ahí empieza realmente lo que fue la colonización que se da a través del río Magdalena y se da esa es la cordillera andina que también es bueno que aclararle a veces la gente dice ay pero es que hicieron 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 los españoles pero sucede que ellos no llegaron sino a la cordillera andina ellos estuvieron apenas ni siquiera en el 30% del territorio colombiano ellos no fueron a la Amazonía ellos ni a la Orinoquía ni nada de eso no les interesó todo eso no les interesó porque su carretera su vía de comunicación era el río Magdalena para poder salir a España llegar a las costas y salir a España y lo mismo sacarse el oro o lo que fueran a sacarse pues todo lo sacaban y las mercancías llegaban de España pase por río Magdalena a las ciudades que estaban fundadas cerca al río